Es muy grato para mí participar en esta feria virtual del libro y compartiré con ustedes dos de mis poemas, cantando al recuerdo. Envuelto en tules de cielo, brillaban las hojas del árbol con ritmo cercano en la desnudez del viento. Tu cabello suelto, de formas ardientes, descubren los secretos de la brisa sobre mi corazón. Déjame así, quiero navegar en tus pensamientos y cantar tu pena su ilusión. Déjame así, ya no sé lo que haría en la locura de mi resignación, tal vez cuidar los pétalos de sus labios en flor. Y mi segundo poema que les quiero compartir es, no, no violente es mi ser, no violente es mi existir. Soy dueña de lo que pienso y siento, no deseo que este amor se convierta en violencia y tus caricias en un traje. Solo quiero que tu alma me bese y no me mates con tus desidias. No necesito tu gobierno, solamente necesito tu comprensión. No interrumpas mi silencio con gritos y golpes, estremece mi alma y la marchita. El brillo de mis ojos se convierte en oscuridad, y la luz de mi esperanza se esfuma en el dolor, se desgasta hasta quedar desnuda. Amame como soy, libre, segura y feliz. Quiero vivir a tu lado, pero vivir. Muchas gracias.